también esto es parte de las campañas me da mucha risa créanme la verdad me parece una nimiedad de una tontería pero forma parte de las campañas el echarle tierrita al otro para quedar mejor posicionado yo y pues como obviamente la senadora panista de morena quiere otra vez ser senadora por el estado de sonora que va en una dupla fabulosa con el delincuente malio fabio beltrone imagínense ustedes dos joyas de la corona pues resulta que ustedes saben que hubo un evento de clausura de la pre 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 campaña de lady repsamen y en este evento de pre 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 campaña de lady repsamen se cantó el himno nacional lo estuvo cantando regina orozco y lo estuvo cantando eugenia león que son las cantantes favoritas de la organización delictiva de la secta y resulta que modificaron la letra del himno en lugar de decir mexicanos al grito dijo mexicanes esta regina oro orozco después ella explicó que se está acostumbrado acostumbrada perdón a que cuando llega a un lugar saluda a hola todos todas y todes y que por eso se le hizo fácil cambiar la letra y decir mexicanes al grito de guerra y esto obviamente lo criticó lily telles desde su cuenta de twitter y desde su cuenta de facebook en sus redes sociales yo lo que no imaginé es que fuera a llegar a tanto es verdaderamente ridículo resulta que pone un punto de acuerdo para que se discuta en el congreso en la permanente si estuvo bien o estuvo mal fíjense lo que escribe lily telles a le dice a luisa alcalde porque pues obviamente esto de la modificación del himno y de la modificación del escudo y los símbolos patrios pues corresponde a gobernación le dice esto si es de su competencia secretaria luisa alcalde y no meterse con la corte le doy la razón en eso aquí la exhorto a determinar si el canto y ejecución del himno nacional en el evento del 18 de enero se apegó a la letra y música de la versión oficial y se imponga sanción saben que va a ser luisa alcalde reírse y en el congreso se podrá discutir mucho y aunque si amerite sanción porque así dice la ley pues no va a haber ninguna sanción y dice ahí su punto de acuerdo único la comisión permanente del honorable congreso de la unión exhorta a la secretaría de gobernación para que cumpla con su obligación de vigilar la observancia de la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacionales e inicie el procedimiento para determinar si el canto y ejecución del himno nacional que se llevó a cabo durante el evento político celebrado en el monumento a la revolución el 18 de enero de 2024 se apegó a la letra y música de la versión oficial y si se realizó como parte de un acto solemne de carácter oficial cívico cultural escolar o deportivo de conformidad con los artículos 38 39 y 42 de la citada ley y en su caso se impongan las sanciones correspondientes comisión permanente del honorable congreso de la unión ciudad de méxico a 22 de enero de 2024 es una tontería de verdad esto es perder el tiempo imagínense discutir esto como punto de acuerdo en el congreso cuando hay temas que son verdaderamente importantes esto que esto no sirve de nada parece ser que están casados esto es patrio no es patriotismo esto es ser patriotero hay ofensas graves contra méxico contra lo que ocurre en nuestro país que cometen los políticos un día sí y otro también y esto ni siquiera les toma no sé un momentito de análisis pero que alguien haya dicho mexicanes los se los afectó tanto que incluso son capaces de utilizar recursos públicos para echarse tierra entre ellos no manchen dios mío pero ustedes adoctrinaditos la llevaron al senado que no se nos olvide por eso es la senadora panista de morena ese estigma nunca se les va a quitar de encima ustedes la pusieron ahí con su famoso voto parejo voto parejo voto masivo pues ahí está ahora háganse cargo vaya ridiculez saludos no 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 no